Bueno aquí continúa la felicidad de los nenes lo que pasa es que están que están esperando la pizza, la pizza ya se tardó la pizza ya se tardó pero 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 de un momento a otro de un momento a otro la pizza estará aquí Sofía les está ayudando Sofía le está ayudando a Josecito ahora sí ya viene la pizza casa hoy sí que venga vaya a ver a ver si nos engañan otra vez o ya no así las cosas y así la felicidad ahí está josecito echándose el partido el partido entre limeño y Fass quien va ganando? Fass Fass va ganando Fass 2 a 0 2 a 0 va ganando 2 a 0 allá pues son molestitos Fass Fass La pizza aquí siguen esperando la pizza siguen esperando la pizza Ya se tardó ya se tardó ya se tardó pero ya casi ya casi ya casi Mientras tanto mientras tanto parece que hubo gol aquí parece que hubo gol parece que hubo gol No sé parece parece Delimeño No de Fass Gol de Fass 3 a 0 Vamos a ver si nos dan la repetición aquí Minuto 83 Minuto 83 Ahí va la repetición del gol Buen pase Entrada al área Gol Gol, 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 gol de Fass Gol de Fass Hoy sí, hoy sí Hoy sí, hoy sí Vaya, guau, hoy sí, hoy sí, viene la pizza, viene la pizza Qué pequeñita Y aquí están las nenas con mucha felicidad Con mucha felicidad, mucha felicidad Miren, 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 miren Pues, eh, yo diría que, voy a ver cómo está porque si no, te va a perder mi voz o algo así Yo no lo recuerdo ¿A qué hora sí anda? A qué hora sí 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 Vaya, muchas gracias, muchas gracias ¿Pueden o les ayudo? Sí ¿Pueden o les ayudo ahí? Sí Bueno, así la felicidad de los niños Vamos a dejarlos que ellos, ellos compartan Sofía es la líder indiscutible Ahí va Sofía Ella es la que toma la iniciativa, reparte Ella espontáneamente Espontáneamente Sofía está pendiente de sus hermanitos Está caliente Sí, está bien caliente Excelente Excelente Aquí está Sofía, Sofía repartiendo la pizza Vaya ¿Quiere, quiere, hu? ¿Quiere hu? Vaya, ya vamos a traer el hu Vaya, está bueno Y Sofía Y Sofía, por supuesto, se sirve su porción Ahí están los nenes Disfrutando De su primera porción De piso Vamos a ir a pedir el pichelito Con chile con queso Y Sofía sigue tomando la iniciativa, por supuesto Aquí está Armando, Carlitos, Fernanda, José Y Sofía es como la que asume el rol de liderazgo Les reparte a sus hermanos servilletas Jajajaja Wow Es increíble Es increíble Aquí tenemos a los nenes Disfrutando de este momento muy, pero muy especial Gracias a nuestro amigo de California Nuestro amigo de La Unión Gracias por dejarnos participar de un momento así Esto es Sofía Gracias Sofía Qué bárbara Sofía Genial Sofía Es excelente Se quemó Sí Se quemó Gracias, gracias Aquí me da también un quesito Sofía Vamos a ver si lo enfocamos Rico, ¿verdad? Rico, rico, rico Pero está caliente, caliente, caliente Una verdadera delicia Bueno Así lo vivimos, así lo disfrutamos Como digo, expresándole nuestros agradecimientos Nuestros agradecimientos A este corazón, gran corazón anónimo Originario de La Unión, pero residente hoy En Los Ángeles, California Y una vez que Sofía repartió a todos Ya ella también disfruta Aquí tenemos a Carlito Que es como el más aventajado Y aquí lo tenemos ya Y también Armando Que ya van aventajados ahí Listo para la segunda ronda Y Josecito que pide de todo un poco ¿Quiere queso? ¿Quiere queso? ¿Quiere queso? ¿Quiere queso? ¿Quiere queso? Fresco Ah, fresco Yo pensé que queso Vale Ya le vamos a pedir el fresco Ah, pues sí, la voy a molestar con la gente Gracias Sí, gracias, gracias Bueno, así los nenes lo disfrutan Lo disfrutan Se quemó también Aquí la felicidad es total y absoluta Dámase caballeros Sofía se quemó Se quemó, se quemó Sofía se quemó Cuidado Sofía, cuidado Sofía Sofía Así seguido ¿Verdad que sí? Se están quemando los nenes, pero de todas maneras lo disfrutan Cuidado Despacito, despacito, despacito Despacito, despacito Nosotros vamos a regresar en breve con más y mucho más Ya viene la horchata Sí, jugo de horchata Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene Sí, la pelea, lucha Bueno, vamos a regresar en breve con más Aquí terminó el partido Ya ganó el faz Ganó 3 a 0 el faz Y nosotros Regresaremos en breve Con más Viene la horchata Viene la horchata Viene la horchata Viene la horchata Aquí está Felicidad total Mire, ya se fue el 50% Sí Excelente, horchatía Vamos a volver en breve con más